El próximo 13 y 14 de octubre se realizará una edición más del Oktoberfest Cancún en el Hotel Celina de la Zona Hotelera, evento que será beneficio del heroico Cuerpo de Bomberos y en donde los locales y turistas podrán disfrutar del estado de Baviera sin salir del destino. En todo el mundo se festeja ya este Oktoberfest, desde Canadá, Estados Unidos, Japón, Dubái y Europa, y aquí en México, en muchas ciudades también, yo creo que Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, León, Mérida, DF, y nosotros aquí por supuesto. Nosotros, como siempre, como cada año, dedicamos la ganancia a nuestros bomberos que tanto necesitan ayuda y que tanto nos ayudan cuando los necesitamos. Yo espero que todos nos acompañen y queremos, la idea del consulado y el día de nosotros es acercar esta cultura a todos ustedes. Además de ser un evento con causa, la finalidad es contribuir a la Unión Sociocultural de Alemanes y Mexicanos, así como mantener presente a las pequeñas y grandes empresas que han decidido formar parte de esta atractiva celebración. Durante dos días se contará con músicos, comida típica, bailes, cervezas alemanas, mexicanas y artesanales. Es importante mencionar que las actividades iniciarán a las 2 de la tarde y el cover del evento es de 250 pesos, por lo que hacen una invitación a toda la población. En el Oktoberfest, la tradición es hacer mesas largas, comunales, todo el mundo encuentra su lugar, convive y después vamos a tener participantes con comida alemana. En este caso van a ser un muy reconocido y de los primeros negocios alemanes en Cancún, Miguel, como también otra persona que viene de Playa del Carmen, que se llama Ronnie Grillmaster, y van a participar también dos panaderías ya conocidas aquí en Cancún. Adicionalmente van a participar aproximadamente otros 27 vendors, stands de empresas locales, pymes. Y por último vamos a tener un área de expositores con patrocinadores. Esta festividad que se había realizado durante varios años se vio interrumpida a causa de la pandemia, pero en este 2023 se retoma nuevamente para continuar con esta tradicional fiesta alemana. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Silvia Fernández.